Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, y al grito en que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión, yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que están mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas, las esperanzas mías, que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada, y hacia otro mundo quiero, mi espíritu volver, camino mucho, mucho, y al fin de la jornada, las formas de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves, en mi alma, a aparecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me es de ver jamás, y te amo, y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos, y huir de esta pasión, mas si es en vano todo, y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga, con este corazón? Y luego que ya estaba concluido el santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar, el sol de la mañana detrás del campanario, chispeando las antorchas, humeando el incensario, y abierta allá, a lo lejos, la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido, vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, y amándonos, los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre, como un dios. Figúrate qué hermosas las horas de esa vida, qué dulce y bello el viaje por una tierra así. Y yo soñaba en eso, mi santa prometida, y al delirar en eso, con alma estremecida, pensaba yo en ser bueno, por ti, no más por ti. Bien sabe Dios, que ese era mi más hermoso sueño, mi afán y mi esperanza, mi dicha y mi placer. Bien sabe Dios, que nada cifraba yo mi empeño, sino en amarte mucho, en el hogar risueño, que me envolvió en sus besos, cuando me vio nacer. Esa era mi esperanza, más allá que a sus fulgores, se opone el hondo abismo que existe entre los dos. Adiós, por la última vez. Amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores. Mi lira de poeta, mi juventud, adiós. Amor de mis amores, la luz de mis amores. Gracias por ver el video.